Música Muy buenas noches, bienvenidos a Laura Claver, buenas noches Buenas noches, bueno Felipe Las transmisiones de gobierno históricamente en Venezuela después del 23 de enero de 1950 Traspasos, ¿no? El traspaso de poder, pero se decían transmisiones de poder de la presidenta Para no confundir con transiciones Ah no, transmisiones decíamos Bueno, el 13 de febrero de 1959, Rómulo Betancourt, primer presidente electo en el periodo democrático iniciado el 23 de enero de 1958 Tomó posesión de la presidencia de la república para iniciar un mandato que habría de estar caracterizado por la amenaza golpista Y un cuadro económico que imponía medidas drásticas y urgentes El 11 de marzo de 1964, Raúl León y también candidato de Acción Democrática Asumió el mandato presidencial en medio de un cuadro de alteración política Y en plena insurrección armada decretada por los partidos PCB, Partido Comunista de Venezuela Y MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Que llamaron a la abstención e hicieron todo lo posible por sabotear el acto de traspaso El 11 de marzo de 1969, Rafael Caldera, líder de COPEI, se juramentó como presidente de la república Luego de derrotar, por la apretada diferencia de 52 mil votos, al aspirante de ADE Gonzalo Barrios Ello implicaba un cambio importante de la hegemonía política que ejercía el partido Acción Democrática Sin embargo, Caldera mantuvo la promesa de profundizar los postulados del pacto de punto fijo Aunque su partido ya lo había abandonado 5 años atrás Su participación formal en este acuerdo El 12 de marzo de 1974, Carlos Andrés Pérez asume la presidencia de manos de Rafael Caldera El 12 de marzo de 1979 es Luis Herrera Campins, quien inicia un mandato de 5 años Y formaliza el traspaso del cargo a Jaime Lucinche el día 2 de febrero de 1984 Quien a su vez es sustituido por Carlos Andrés Pérez el 2 de febrero de 1989 Para un segundo mandato que es interrumpido en 1993 por una acción judicial Durante un mes, presidente del Congreso Nacional, Octavio Lepage Asume la presidencia que entrega Ramón J. Velázquez El día 5 de junio de 1993 Quien es designado por el cuerpo como mandatario Para terminar el periodo constitucional hasta el día 2 de febrero de 1994 Cuando asume el cargo por segunda vez a Rafael Caldera Hugo Chávez, quien obtiene la victoria en 1998 Ha juramentado, según dijo, sobre una constitución moribunda Dando inicio a un proceso político conocido como la Revolución Bolivariana Y posteriormente como el socialismo del siglo XXI Para conversar sobre estos episodios Hoy nos acompaña un testigo de sección, José Gregorio Correa Actual diputado y quien además se desempeñó durante varios años Como funcionario del Congreso Nacional de la República Pero antes les recordamos que pueden enviar sus comentarios A nuestras cuentas de Instagram y Twitter Arroba la hora clave piso GB O a través de la etiqueta numeral hora clave Ya regresamos Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales En Twitter, arroba Globovisión En Instagram, arroba Globovisión En Facebook, Globovisión En Telegram, Globovisión Piso Oficial Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión